¡Suscríbete! ¡Saya J11 también! ¡Así que... ¡Vamos! Vale, gente, como siempre, vamos a ajustes de batalla. Y nada, tiempo de duro infinito. Muy fuerte. Locutor 2. Transformación sí. Ajuste del mapa no. Pues nada, hay que subir el mando y hay que bajarlo. Ya sabéis, hay que confirmar que el mando va bien. Triangulito. Y jugador 1 vs. CPU. Y en batalla PD, claro que sí. ¡Vamos! Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Psycho Super Saiyajin 11 con 54 barras de vida. Y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Broly Super Saiyajin 11 también. Que si no recuerdo mal, también tenía 54 barras de vida. Y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO de Dragon Ball Legión. Y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantísimos. Porque dependiendo del personaje que nos salga, pues tendrá más o menos poder. Y la diferencia de poder en esta ISO da mucho miedo. Y también dependiendo del personaje que nos salga, pues tendrá más o menos barras de vida. Ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas. Mínimo 7, máximo 80. Sí. La diferencia de barras de vida también da mucho miedo, la verdad. Así que por favor, desearme mucha suerte. Y desearme al Goku de 80 barras de vida que me tiene que tocar a mí. Me tiene que tocar a mí, gente. A mí, a mí. Al Team J, no al Team de la CPU. Venga, escogemos al personaje principal de mi team. A mi Saikito le damos normal. Con los 1 sí. Y nada pues, comenzamos con la religión de los aleatorios. El segundo. Para mi equipo será normal. Con los 1 sí. Vale. Zamasu, Super Saiyajin 5 Mystic, 48 barras de vida. Este personaje me gusta porque tiene una transformación que puede ir a más. Y es este. Zamasu Celestial, poder de la semilla universal. Y encima rima. Sí, sí. Bastante trambólico el abrigo que tiene este con cuernecitos aquí. Pues nada, gente, hombre. De 48 a 65 barras de vida no está mal. Así que empezamos portentosamente bien. Gente, podría ser mejor. Sí. Podría ser peor. Mucho peor. Así que, de momento, good. Venga, gente. El tercero. Para mi equipo será normal. Con los 1 sí. Vale. Daishinkan, Gran Sacerdote, 40 barras de vida. Bueno, no está mal. En la media, por así decirlo, de Staiso. El cuarto. Para mi equipo será normal. Con los 1 sí. Vale. Vegetto, que está mal escrito. Ahí pone Vegetto Ultra Hakai-shi. Que también está mal escrito lo de Hakai-shin. 41 barras de vida. Bueno, este personaje, como Daishinkan, no puede transformarse a más. Por lo menos que yo recuerde. A lo mejor Vegetto, alguna sorpresa me guarda. Pero Daishinkan yo juraría que no puede ir a más. Pues nada, estos 2, 40 y 41 no me llaman mucho la atención. Pero bueno, están en la media, como bien digo yo antes. Como bien he dicho con Daishinkan. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Ahora sí, el Kokun. De 80 barras de vida. Con los 1 sí. Otra vez este no, tío. Otra vez este no. Este ya salió en el vídeo de Goku Super Saiyajin 11, tío. El vídeo de Saiko Super Saiyajin 11 versus Goku Super Saiyajin 11. Salió por 2. Me salió a mí y al team de la CPU también. El salchichón dorado, gente. Pues nada, no voy a apuntar a mi team y el team de la CPU porque no me conozco la ISO aún. Pero no me llama mucho la atención, eh, mi team. Este, el Zamasu que se puede transformar, aún tiene un pase. Pero estos 3, sobre todo el último, justiferio. Venga, le damos a fin. Escogemos al personaje principal del team de la CPU que es Broly Super Saiyajin 11. Y espero por Dios que no se transforme porque si no va a romper la magia del gameplay. Así que le damos normal. Con los 1 sí. Y nada, pues a ver qué le sale al team de la CPU, ¿no? Venga, el segundo para el equipo con la CPU será normal. Con los 1 sí. Vale, ya empieza. Empieza mal la cosa, eh. Sidney. Poder supremo, 70 barras de vida. Ay, Dios mío. Las morenas me persiguen, gente. Ya son del team J o del team de la CPU, pero las morenas me persiguen. Por cierto, no me había dado cuenta que esto de recogerse el pelo, ¿no? La coleta, por así decirlo. Era del mismo color que sus ojos. Interesante. Va a juego, eh. Pues nada, gente. Personaje puertentoso, poderoso y bonito. Venga, el tercero. Para el equipo de la CPU será normal. Con los 1 sí. Tío. Ángel Daizenku. Migate no Goku y Omnigod. 62 barras de vida. Este personaje, gente, es la fusión entre Zenku. Es la fusión entre Goku y Zenosama. Y encima Daishinkan. Senior J, usted tiene a Daishinkan. KS Apu. El mío es un chustas al lado de este. Pues nada, está mal la cosa. Está bastante mal. Por cierto, esta imagen de selección, tío. Es bastante bonita, pero está muy borrosa, tío. Este personaje tiene que tener una batalla principal emitida. La tiene que tener gente. Venga, el cuarto. Para el equipo de la CPU será normal. Con los 1 sí. Tío. El mejor personaje que me ha salido a mí. Y se lo dan a la CPU. Y se lo dan transformado, ya sabes. Da más su celestial poder de la semilla universal. 65 barras de vida. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Con los 1 sí. Vale. Ryu Shenshi. Super dragón. 51 barras de vida. La CPU últimamente tiene mucha suerte, ¿no? Pero mucha, mucha, mucha suerte, tío. Es como si alguien hubiera trucado Tenkaichi 3 y lo hubiera puesto en el modo Team CPU. Esto es un fallo de software, gente. Como el sorteo de la Champions. Pues nada, nos llevo chungerele, ¿eh? Pero a lo mejor si ganamos la batalla principal pronto, transformando a Saiko, podría ganar a lo mejor. A lo mejor, quién sabe. Lo veo chungo, pero lo intentaré. Pues nada, le damos a fin y vamos a jugar en la ciudad en ruinas tarde. Pero antes de comenzar, gente, traguito de agua que voy a dar. De agua bronchales. Y nada, pues... No sé por qué hago promoción al agua, gente. Hashtag bronchales me debéis pasta. Hashtag mercadona me debéis pasta. Traguito de agua que voy a dar, gente. Mientras vosotros dejéis un pedazo de líquido, un manito a ritmo, un me gusta de toda la vida. Y ponéis ese hashtag. Ese me vale. Hashtag mercadona me debéis pasta. Ya que el agua bronchales es del mercadona. Es como el agua de marca blanca del mercadona. Traguito de agua, gente. Venga, ciudad en ruinas tarde y comenzamos. Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente. Que por ahí siempre voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal. Que son muchos directos, la verdad. Con la tontería. Soy youtuber streamer. Antes era youtuber y ahora youtuber streamer. O casi streamer más que youtuber. Y nada, pues dejar un pedazo de like, como bien he dicho hace unos segundos. Activar la campanita cuando os suscribáis. Recomendar este vídeo como estos amigos. Y si queréis apoyar más gente, chetaros como yo. Y haceros miembros del canal. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Haceros miembros si podéis y si queréis. Cuadradito puro para empezar. Le damos la vuelta y agarrón. Lo dicho. Si termino la batalla principal pronto. Si la gano y la termino pronto, como es obvio. Vale, me llevas otro fresco. Llévate tu esto fresco. No se me llevó. Si termino la batalla principal medianamente pronto. A lo mejor puedo ganar. Vale, ya ha visto la garra él. Vale, no me enganchó. No sé por qué. Pero tuve suerte. O fui ágil. No lo sé, la verdad. Se puso la cámara un poco crazy. ¡Vamos! Transformando a mi Saiko a lo mejor puedo ganar. No lo creo, pero lo intentaré. Que me da rabia porque tengo el Zamasu S de 65 barras de vida. Cuando lo transforme. Pero es que claro, el ACPU también lo tiene. Tiene la morena de 70 barras de vida. Que Saiko cuando lo transforme pasará a tener 68. Aunque bueno, eso de tener 68 es mentira. Porque a mí ya me están quitando vida. Y encima cuando lo transformo es como si perdiera vida. Recordadlo, gente. Ya lo veréis. Ya lo veréis viendo en esta serie. Esta miniserie de J.H.K. Con 89 contra el mundo. La serie contra los Super Saiyajin 11. Que en verdad, en vez de subirle la vida. Cuando transforma a Saiko le baja. No tiene lógica, gente. Y lógico. Es ilógico. Cubriéndome y me quita cuánto. 8.000, en serio, tío. Cubriéndome. Saiyajin legendario maligno. Y a mí los legendarios Saiyajin me gustan. Porque claro, Mikhail. No voy a decir nada más. Pero Mikhail. No la del tío Metusin. Mikhail es legendaria. Claro, me gustan las chicas legendarias. No los malignos, portentosos, músculosos legendarios. Vamos, tío. Vamos, venga. Tío, estás spameando cachos. No eres Broly. Eres Vegetta. Eres Vegetta, tío. Ojo por ojo, diente por diente. Un poder final que te vas a llevar. Todo bonito. Pa' tu cuerpo, sereno. A ti. Hombre, ya tanta movería. 6.120. Bueno. Eso marcó, pero le quitemos más, eh. Uyele, 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 uyele. Engánchale con primer poder. Ahí, está bien. Por listo. Pues de momento no va muy bien la cosa. La batalla principal supongo que la ganaremos. Pero me está quitando mucha vida. Deberíamos de estar bailándole sabroso, tío. Me falta el detrás de ti con este Taiko Super Saiyajin. El pecho esfera, gente. El pecho esfera. Hashtag pecho esfera. Todo el mundo en el chat y en la caja de comentarios también, eh. Pecho esfera, gente. Lo quiero ver. Pecho esfera, pecho esfera. Vamos. 24.000. Yo no digo nada, tío. Yo solamente te voy a decir una cosa. Hice una garra y quería hacerle yo una vacilaeta épica. Le quería hacer unas ruletas, tío. A ver si puedo ahora. Lo hacemos en el suelo. Ahí. Unas ruletitas. Ruletitas bonitas, amiguito. ¡No! Vale, bien. Bien, bien, bien. Detrás. Le tengo el detrás de ti, tío. Se nota que estoy grabando esto después de hacer un directo. Como se nota, eh. Al final acabaré haciendo lo que dije hace tiempo, eh. Al final lo que voy a hacer es hacer directos y dentro de los directos haré este tipo de gameplays y los dejaré después los directos para dentro. Y lo que empecé lo subiré por separado el mismo día o a los días posteriori. Pero, en total, lo estoy haciendo igual. Yo hago los directos como en los vídeos. Me expreso exactamente igual, gente. Y hablo por los juegos. Gente que dice que hablo poco, incluso. Yo creo que hablo mucho. Claro que sí. Bien. Vamos. Venga. Vámonos. Vamos. Vamos. Venga. Cuadradito, preciosito. No voy a parar, amiguito, hasta verte la vida verde. No, hombre, broma. Tanto no. Bien. Ruletas. Bien. Segunda habilidad sirve para algo. Aunque lo he dicho, ¿eh? Prefiero el detrás de ti antes que la onda expansiva esa. Onda expansiva está bien, pero... Buena. Mira, onda expansiva. Ya que la tenemos, la usamos. Onda expansiva de nuevo. Acércate otra vez, Kruken. Acércate, acércate. Onda expansiva. Ahí está. Y me eché tu cara. Venga, anda. No eres muy inteligente, ¿eh, CPU? No eres muy inteligente. Ah, bueno. Venga. Vamos, combitos. Ya, le quería hacer un combito que ha sido un gol. Buena onda expansiva. Aunque la onda expansiva que yo hago no me quita vida, ¿eh? La mía es la habilidad. La que ha hecho Broly es la que quita vida. La que me gusta a mí. Que la CPU haga. Primer poder. Bien. Es esencial, tío, que no se nos vea la vida verde, ni mucho menos. Antes de terminar con Broly, ¿eh? Es muy esencial, gente. Pero mucho, 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 mucho. La vida verde para él, ya. Quiero verte la vida verde. No quiero verte nada más. La vida verde solo, Broly. Quiero verte nada más. No quiero verte ni la cara, ni el pelaje. Ni nada, ni las botas. Ni el blanco de los ojos tampoco. Solamente quiero verte la vida verde y quiero verte sucumbir. A vos. A vos. Eso sobró catch, tío. Este poder sobra catch. Pues fea fuerte, ¿eh? 24.060, tío. No se anda con chiquillados el maligno. Es poderoso. Pero es que es normal, es el legendario. Super Saiyajin. 24.100. Y se marchó, tío. Ya estamos con las boberías. ¿Yo qué hago ahora? Vale, gente. Me la voy a jugar. Voy a transformar a Saiko. Y después tendré que volver a Saiko Super Saiyajin 11 para terminar con el Broly. Me la voy a jugar, sí. Y va a sacar a Zamasu, pero es que no. Zamasu transformado. Mientras lo transformo y todo. No, gente. Me la juego, me la juego. ¿Lo ves? Pierdo vida, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué pierdo vida? Debería de sumarme la vida. Cuadradito, bonito, bonito. Monedita, bonita. Te pareces a Kayn y por eso me da lástima golpearte. Te doy la vuelta. Vámonos por detrás. Y poder final. Vamos. Me da mucha rabia, tío. Que el personaje principal huya como una vil rata, gente. Como el muñeco del mafia, tío. Una rata ahí. ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen eso? Huy, el agarre es. Huy, el agarre es. Me cheto. Lo bueno de este personaje es que la segunda habilidad es el detrás de ti con chetamiento y con evasiones. Así que a lo mejor sí que podemos ganar. A lo mejor sí. Pero cuidado, que tiene 70 barras de vida, tío. Tiene 70 barracas de vida, tío. Vamos. Vamos a estar aquí haciendo otro vídeo larguirucho de lo siguiente. Lo siguiente, lo siguiente. Vamos. Venga, 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 venga. Vámonos. Detrás. Uy, estamos. Tú, 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 tú. Jugamos un rato. De mal poder. Yo quiero jugar, claro que sí. A la Wii. ¿Quieres jugar a la Wii conmigo, tú? ¿Quieres jugar a la Wii? A ti. 29.280, no está mal. Bueno, la tontería le hemos quitado tres barras de vida en un momento. Claro, hasta quitar de 70. Aún queda bastante. Aún queda bastante. Vamos. Debería de sacar al Zamasu, eh, también. Todos estos malignos, si les ganamos, tenemos que ganarles. Con el Zamasu transformado. No con el Zamasu que yo tengo, lo tengo que transformar. Y con el Psycho este. Todos los otros no pintan nada, gente. Vamos a hacer una prueba de lo que pinta Salchichón aquí, venga. A ver qué hace Salchichón contra la Morena, porcentosa esta. El Salchichón no hace absolutamente nada. Es un pobre hombre. Bueno, un pobre hombre, es un pobre dragón. Vamos. Dejar a... He dejado preparado al Zamasu ya. Uh, mecheta. A ti. Loción de energía negativa. ¿Qué tipo de broma es esta? 300, tío. Como los espartanos, gente. Hashtag espartanos en el chat y en la caja de comentarios. Hashtag estos esparta, gente. Madre mía. 87.960 con 9 aciertos, tío. Madre mía. F por el Salchichón dorado, gente. Vale. Tengo el punto. Me subió el punto muy rápido, eso me gusta. Venga, vamos. Uy, 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 uy. Pero si estaba golpeando yo, porque me enganchó ella, mecheto. La segunda habilidad es un detrás de ti. Vale, es bastante fuerte este personaje, ¿eh? Bastante. 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 Bien. Bien. Ah, pero ya lo es más. Por esquive. Poder final. Vale, pues me parece que lo inteligente aquí es sacar a Zyko transformado. Y después que el Zamasu este luche contra... Uf, le queda la mitad de vida a Zyko. Y este Zamasu luche contra Daizenku y contra el otro Zamasu. Que le ha tocado al tiend de la CPU. Que le ha tocado al mismo que el mío, pero ya transforma de una, ¿eh? Tiend de la CPU maligno, Max. Hay tequinazos puros y duros, se viven aquí. Detrás. Esta tipa tiene que luchar contra Zyko. Zyko es el único que le puede hacer pupa de verdad. Y al mismo tiempo el vídeo no durará 50 minutos. Durará 40 o por ahí, pero no 50. Abo, venga. Poder final, Pati. Bien. Detrás. Venga, un poco de vida verde no vendría mal, ¿eh? Uy, le salvo el árbol, tío. Ruletas. Bien. Ruletas. Bien. Detrás. Vámonos. Detrás. Ruletas. Es clave este personaje. Detrás. Me encanta este Zyko, tío. Me encanta este Zyko. Ya tengo hecha algunas batallas. Después de este Zyko de 89. Contra el mundo con este Zyko. Pero aún me quedan algunas, ¿eh? Y me encanta. No voy a perder ninguna, gente. Aunque ya perdí la de... La del Goku de 80 barras de vida, creo, ¿no? No sé, no me acuerdo. Hago tantos directos y grabo tantos vídeos que ya ni me acuerdo. Buena gafo. Vamos. La vida verde la quiero ver. Me he hecho normal. Y ahora me he hecho con detrás de ti. Ahí está. Ahora sí, detrás. Cuadradito. Preciosito. Vida verde. No se la vemos aún. La vida verde. Vamos. Venga. Levántate. Segundo poder. Venga. Aún no le vemos nada, tío. Cuidado. La habilidad esa es tremendosa. Es una onda expansiva muy bonita. Que junto a mi cuadradito puro. Hace que le veamos la vida verde dentro de poco, creo ya. Ya creo que le queda poco, ¿eh? Se está haciendo derrogar, gente. Esta morena se está haciendo derrogar mucho. Pero al final le veremos. La vida verde, digo. Le veremos la vida verde, gente. Bien. Bien. Buena onda. ¿Qué onda? No me acuerdo de eso. Era tiempo de aquello. Vida verde. Vida verde. Vida verde. Vida verde. Tomo mis manoplas. Bueno, las muñequeras de Zaiko, que son verdes. ¿De qué son verdes? Pues no lo veo. Vamos. El Zaiko, tío. Tremendoso, tremendoso. Da miedo y todo, gente. De lo fuerte que es. Pues. Ahí está. Nos tocará contra Daizenku ahora, ¿eh? Daizenku en verdad quiero que salga en un vídeo. Como personaje principal. Para luchar contra él. O yo luchando con él, no lo sé. Pero lo malo es que no sé qué batalla podría hacer con él o contra él. Porque claro. Pero para que luche contra Zaiko Super Saiyan 11 es muy fuerte. Y contra el que estoy manejando yo, muy flojo. O sea, que en la serie de J.H.K.R.I.T.E.V. contra el mundo no tiene mucho sentido de que salga Daizenku esta. Porque ahora mismo lo voy a probar, pero supongo que le voy a bailar sabroso. Supongo, ¿eh? A lo mejor me sorprende yo, tío. Le bailo muy sabroso. Le quito mucho. Le quito mucho. Y tiene 62 barras de vida. Y el bien 68. Agarrón. Segundo poder. Hay mucha diferencia. Vale, vamos a hacer que salga Daishinkan. Venga, que Daishinkan luche un poco con Daizenku. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, hay experiencia de poder. Ni le mueve, tío. Ni le mueve. Madre mía, madre mía. ¿Dónde vas? Como es obvio, se transforma más. Sacará el Vegetto. A ver. O al Vegetto. Como pone ahí en la imagen de selección. En el roster, mejor dicho. Me lo va a matar. No, no me lo mata. Pero al final me lo está haciendo polvo, tío. Vida Verde aún tampoco se me verá, pero... En breves, en breves. Daizenku no te pases. Que dentro de ti está Daishinkan. No seas malvado. Venga. A ver el Vegetto este que tal. Ah, se transforma más. Ah, el Super Saiyente Incoeita. Uh, me quita cacho igualmente, tío. Tú, 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 tú. ¿Dónde vas? Estoy haciendo... Vale. He hecho como cuatro ondas expansivas, por lo menos, eh. Yo estoy haciendo ondas expansivas y no sirve. Al final sí. Sirvió, pero me parece que me... Se me ve la vida verde ahí. No supongo. Oye. Qué lástima que no se puede transformar a más, tío. Vamos. Nos vamos a dejar donde movería, gente. Y vamos a preparar ya. Vaya, agarre, ¿no? Más largo. A ti. Vamos a preparar ya al Zamasu, gente. Al Zamasu Fusion Transformado, que es el que va a luchar contra Daizenku y contra el otro Zamasu. Junto con Zyko, que Zyko saldrá de vez en cuando. Y que tú te esperas aquí. Escondido detrás de la casa. Me dejé en paz, hombre. Que yo no quiero luchar contigo. Soy pacifista. Soy un hippie. Venga, vamos. Que soy un pacifista. Trash. Cuidado. ¿Ves qué divisa es? Me gustan, ¿no? Los poderes. Pues mira, te enseño esto. Mi poder final. Oh. Se libró, tío. Justamente alcanzó el ki al máximo y se libró. Bien. Venga, ahora sí. Poder final. No te libras. Venga. 59.410. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Buena contra. Tengo hambruna, ¿eh? Tengo hambruna, ¿eh, gente? 210. Quitamos 40 por cada golpe. Y no es persecución infinita. Yo pensaba que sí, pero no me dejó seguir. Le quitamos 40 por cada golpe. No incita a jugar así. Incita a que tú tienes poderes y hacer cuadradito puro. Eso hay que solucionarlo. Ah, vos lo veis. Persecución infinita cada vez 40. 80. 500. A ver, le quitamos 50. Le quitamos 50 cada vez. Oh. Bien. El milagro, gente. He ganado un choque. El milagro milagroso. 68.090. Vale, voy a ir preparando a Taiko. Vamos a hacer que salgan los dos. Ya se le ve la vida verde. No sé cuánta vida le queda. Vale, le queda poquita vida. Poquita vida. Le queda un abiguito. Pobrecito. Vale, venga. Van a cambiar el orden y salga Broly ahora. Daría bastante bien. Taiko, terminando con el anda. Ah, muy bien. Ahí está. Más detrás. Más detrás. Lo malo es que ahora, bueno, después más tarde, cuando salga Broly, tendré que poner a Taiko en estado base. Y después transformarlo en Super Saiyan 11 para terminar la batalla principal. Vamos. Me parece que lo suyo sería hacer eso. No sé si con el mismo Broly o con el tío Raishuken ese. Con el siguiente. Con el dragoncito. Me parece que con el dragoncito sería lo mejor. Y es que gano esta batalla porque yo ya estoy como calculando que voy a ganarle a Zamasu ese. Y a lo mejor me gana. Por cierto, cambio a Zamasu. No va a ser que pierda con Taiko y me confíe mucho. Vamos. Venga. Tentamiento. Detrás. Cuadradito, preciosito, bonito. Vámonos. Agarrón. Pa' ti. Detrás. Vamos. Contra. Me queda bastante bien a con Taiko. Voy a sacar a Taiko porque si no, esto va a ser largo. Demasiado largo. Venga, Taiko. Tú la haces más Pupa. Alza más fuerza. Pero si esta batalla la tenemos sobradamente ganada. Esta batalla la tenemos sobradamente ganada, gente. Si no la he cagado mucho, yo espero que no. Me parece que la tengo ganada. Detrás. Venga, 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 venga. Este Zayko es una bestia. Este Zayko es una bestia. En cada ISO hay un Zayko bestia, tío. Yo creo que la gente ya cuenta con la serie de Zayko. Zayko con 89 contra el mundo cuando hace sus isas. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Es algo así como... No tengo pruebas, pero tampoco dudo. Yo creo que sí. Saben que la serie de Zayko con 89 contra el mundo es algo... Es algo portentoso, por así decirlo. En el canal de Zayko con 89. La serie interminable, en verdad. La serie que da visión a las isos. Detrás, detrás, detrás. Ah, no puedo hacer más detrás. Me he quedado sin... Me he quedado sin detrás de ti. Vámonos. Venga. Ahora, por decir lo que he dicho, gente. En las próximas isos que salgan, no habrá ningún Zayko. Bueno, en verdad. En la última iso de Pipe no hay ningún Zayko. Bueno, no hay ningún Zayko, ni ningún Piccolo, ni ningún Krillin, ni ningún... Ni ningún personaje, casi. Solamente hay cinco. Goku, Vegetta, Gohan, Gogeta y Vegetta. O sea... Un Zayko por lo menos por ahí. Yo creo que estaría bien meterlo. Aunque bueno, viendo la referencia de personajes, vimos que había algún que otro personaje escondido. Gohan del futuro, estado base. Gohan del futuro super Saiyajin. Arale. Piccolo Daimaku. No había algún que otro personaje escondido por ahí. Pero no estaba Zayko, gente. Qué lastim. A la iso esa de Pipe Game me hace falta que... Le hace falta un poco de capa de pintura, creo yo. Le falta un poco... Equilibrar un par de cosas. No está equilibrada o desequilibrada. Depende como lo queráis llamar. Yo lo llamo equilibramiento de poderes. Y no está 100% bien esa iso. Lo de los menús y todo eso entiendo que haya gente que... Le moleste o le dé exactamente igual. A mí no me importa mucho, en verdad. Lo de los menús y todo eso. Pero el tema del equilibrio de la iso, sí. Le falta... Falta un poco. Pero bueno... Ya lo pone. Cuando descargan la iso de Pipe, pone Beta. Beta iso. Transformations. Sus títulos. ¿Quién ponía sus títulos de Transformations en 2016 en YouTube? ¿Quién será? ¿Será? ¿El señor Joto? Puede ser que fuera él. Vamos. Detrás. Ruletas. En el suelo para hacer ruletas. Ruletas, ahora sí. Detrás. Vida verde. Vida verde. Portentosa. Bonita. Eca, saco al Zamasu. Que el Zamasu termine... El trabajo sucio. Me siento, tiene una cola un poco chuchurría, ¿no? En verdad. Es muy fina. Tiene una forma extraña la cola del Zamasu, tío. Algo. Persecuciones chustas que no quitan nada. Así que, segundo poder. La verdad es que cunde bastante más. Detrás. Venga. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Lo pienso como un tontuelo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y ¿sabéis qué? Todo termina ahí. Voy cambiando ahí, ¿eh? Sobre la marcha voy cambiando. Al café. Vale, a ver. Vale, a ver, vale, a ver. A ti. Contigo ya lo voy a dejar todo planeado. Para cuando salga Broly. Y que Zyko sea un super saiyajin hombre. Tampoco no me puedo flipar mucho. Porque tú eres bastante fuerte. Tienes 51 papas de vida. Pero claro. A lo mejor me flipo un poco y... Te mando al café muy fácilmente. A mí la diferencia de poder. Se nota cacho. Cacho, cacho, cacho. Vamos. Venga. Vale, a ver cuánto te queda de vida. Vale, aún le vemos. La vida gris. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, gente. Dentro de poco, la vida verde se la vemos. Ya lo veréis. Atrás. Ah, se cayó. Tarde mucho. Buena. Cuando le veamos la vida verde, gente, me pongo en forma base. Que va a ser dentro de muy poquito. No te resistas, vida verde ya. Tú aquí no pintas nada. Eres el más flojo del tip de la CPU. Agarrón. Detrás. Detrás. Agarrón. A lo mejor me estoy confiando mucho y lo elimino, eh. Vale, vida verde. Venga, está ahí costando base. Ahora nos transformamos. A ver si tenemos los puntos. No pasa nada. No hay que tener miedo. Oye, este Taiko, Super Saiyan 10 Poder Prohibido, también tenía el pelo largo por detrás. Venga, Super Saiyan 11. Ahí está. Lo tenemos, gente. Bu, 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 bu. Me quito mucho. A lo mejor me confieban de la cuenta, eh. Cuidado. Esperemos que no. Ya tenemos que terminar con este y con Broly. No le quito tanto ya, eh. Me gusta mucho más el otro Taiko, el portentoso que este. El pecho esfera, este. Está el pecho frío y el pecho esfera. O sea, por cierto, ¿por qué le pusieron el mote de pecho frío a Messi, tío? Eso de pecho frío. Salió de Argentina, ¿no? En verdad. Yo como tengo mucho público argento, yo creo que ellos me lo sabrán decir. ¿Alguien sabe decirme a qué viene eso del pecho frío? Pecho frío tiene algo que ver con que no sientes tu país, ¿no? O algo así. Porque si significa eso, aquí en España hay un montón de pechos fríos, ¿no? Pero cacho. Cacho, cacho, cacho. Vamos. Aunque también dado el gobierno actual, también es normal, ¿eh? Que esté el país lleno de pechos fríos aquí en España. Pero bueno, hay que separar siempre, gente. Yo lo he dicho muchas veces en directo esto. Hay que separar siempre la situación gubernamental del país que del país ese. Bueno, la verdad es que algunas veces cuesta bastante sentirse español, ¿eh? Aquí en España. Por muchas cosas. Cuesta bastante, ¿verdad? Y os lo dice una persona que vive en Cataluña y no tiene nada en contra de España, ¿eh? Cuidado. Lo he explicado también muchas veces en lo que tenemos. Vale, Broly. Vamos a acabar lo que empecemos. Tiene vida gris aún, ¿eh? Un maligno, legendario, primo lejano de Mikhail. Venga. Venga, vida verde. Aún no se la vemos, no pasa nada. Venga. No le vemos la vida verde, en serio, tío. Vámonos. Buena contra. Venga. Venga. Vamos. Vamos. Seguimos sin ver en la vida verde. No pasa nada, gente. Seguimos. Aquí hay que luchar hasta el final. Pues eso me dolió, ¿eh? A ti. No me acaba de convencer el Taiko Super Saiyan 11. Poder final. El detrás de ti y el segundo poder no me convencen nada, gente. Mira, verde. Ahora sí, ¿eh? Ha spameado un montón, Broly, tío. No sé cuántos poderes. Supongo que el amigo Telio los contará, pero... Broly... Spamea cacho. Pero cacho, cacho, cacho. Menos mal que el Goku de 20... El Goku Super Saiyan 20, el de 80 barras de vida. Menos mal que no spamea tanto, broly, tío. Cada vez que Hanel entiende la GPU, me haría polvo, gente. Polvo. Vamos. Mira, te voy a hacer unas vaciladas. Onda expansiva. Ahí está, no me enganchaste. Y me hizo el agarre. Vamos a terminar esto con un choque, si tú quieres. Ya que te gustan tanto los poderes. Ya está, bueno. ¿Ves? Cuando yo incito a que la CPU haga un choque... Si no, tío. Me has pillado por detrás. Ahora, desde aquí, venga. Bien, me sirve. Venga. Vamos. Ahí está. Por fin termino una batalla con un choque, macho. Ha sido fácil porque broly es que es muy espamero, tío. Con algunos hay que intentarlo, 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 intentarlo. Después de media hora lo consigues. Y muchas veces después de media hora ni siquiera lo consigues. Pero con broly ha sido fácil. Pues nada, gente. Dejo el mando encima de la mesa. El mando Nakon. Le doy un beso. Porque la verdad es que está aguantando como un campeón. El botón cuadrado baila solo casi. Sí, la verdad es que... Muevo el mando y se mueve solo el botón cuadrado. Pero bueno, de momento va aguantando. Directos de 4 horas, vídeos de 40 minutos y ese tipo de cosas. Los va aguantando. Y los cuadraditos puros, como es obvio. Hashtag cuadradito puro si han llegado hasta aquí. Si dejas hashtag cuadradito puro en la caja de comentarios y en el chat, sabré que han llegado hasta aquí. Sobre todo en la caja de comentarios, hashtag cuadradito puro. Pues nada, gente. Va a tener la principal ganada de global también. Claro que sí. Gracias a Saiko y a Zamasu. Dragqueen, por así decirlo. Es un poco extraño el Zamasu. Parece un poco una mujer. Con el estilo de ropa que tiene, no sé. Algo raro eso. Parece un poco extraño, en verdad. Pues nada, gente. Vegueto o Vegetto, como lo queréis llamar. No me ha servido de nada. Pero mira, ha salido un rato. Y Daishinkan el pobre, poca cosa. Y lo dicho. Tenemos que hacer algo con Daizenku. Lo malo es que la imagen de selección no me convence mucho. No sé contra quién hacerlo luchar. Ya lo veremos, gente. Ya lo veremos. Pues nada, espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Amiguitos de like. Bye, bye.